Bueno mi gente, hoy estamos aquí en SuperPizza, vamos a hacer un reto de alitas picantes Aquí estoy con el viejo Chiri Y el confla Papi, ya me estoy alitando para eso Vea, vea tú eso, vea tú eso El que quede último paga la cuenta Vamos para allá pues Vamos para allá 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 Bueno mi gente, esto fue todo para ustedes Vamos para allá